Bueno, soy la congresista Jessy Fabián, representante de la región de Huánico. Quiero aprovechar también este medio, que mi voto ha sido al momento, sí, de verdad, porque en mi región, en la región de Huánico, se está haciendo un cargo montón. No sé de todos mis conciudadanos. Quiero pedirle, de verdad, el respeto ante todo a cada uno de mis conciudadanos de la región de Huánico. Si mi voto ha sido a favor de la vacancia, ha sido porque la conciencia, y ustedes saben, conciudadanos de la región de Huánico, que fui una candidata limpia y honesta y seguiré trabajando a favor de la corrupción. Contra la corrupción, perdón, ¿qué he hablado? No, 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 es que lo estoy diciendo, contra la corrupción, porque justamente tengo las manos limpias y tengo la frente en alta, que tengo que trabajar. No, 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 justamente.